hoy bienvenidos al curso de bitrate para sketch en esta ocasión vamos a hablar de las luces tipo spot light son buenos son focos como su nombre indica y van a ser luces el tipo direccionales no se usan bastante para temas de escenografía o para museos teatros porque tienen un aspecto pues eso muy de linterna son muy direccionales son unos focos que vamos a poder configurar en cuanto a su ángulo de penumbra no vamos a conseguir desenfoques en el contorno e incluso vamos a poder variar como siempre su intensidad y su color para probar este tipo de luces vamos a emplear la escena que tenemos ya asignada con estas dos sillas y un pequeño escenario y es muy importante que en option environment desactivemos estas dos casillas de acuerdo tienen que estar desactivadas para trabajar en un modo totalmente nocturno no sin ningún tipo de luz ambiental sería el tercer icono que tenemos aquí veis este 15 spotlight vamos a ubicar una por ejemplo esta y fijaros el grafismo que usa virrey y es una especie de paraguas es muy importante como os digo siempre que este tipo de luces no sean modificadas en cuanto a su geometría interior vale yo no debería modificar ninguno de estos elementos ya que podría producir algún tipo de conflicto y no funcionar correctamente lo que sí puedo hacer es mover girar desplazar no y bueno trabajar un poquito con ellas en cuanto a su posición como tal tenerte en cuenta que esta línea que aparece aquí en la spotlight está marcando vamos a dibujar una segunda línea un poquito más más larga está de aquí esta línea como tal está marcando la dirección de este foco muy importante para iluminar un objeto concreto por ejemplo esta silla que tengamos en cuenta esa dirección de la luz yo he dibujado una línea he proyectado la longitud para ver muy claro dónde va a incidir esta iluminación sobre sobre el objeto en cuanto al tamaño tener en cuenta que da un poquito igual la dimensión de la luminaria como tal podría ser un poco más pequeña para que no nos moleste durante el trabajo con el modelado 3d pero su intensidad la vamos a determinar según las opciones de esta lámpara de esta spotlight o sea que la dimensión que nos preocupe lo importante es la dirección que va a tener la spotlight una vez ubicada sin modificar ninguno de sus parámetros vamos a hacer un renderizado de prueba a ver qué tal funciona este tipo de luminaria si os fijáis produce un cono muy directo con un contorno muy definido muy nítido que la verdad da un aspecto poco realista de la escena por lo que vamos a modificar sus parámetros vale qué parámetros tenemos importantes en las spotlight bueno si yo hago botón derecho sobre la lámpara v3 for sketch up edit light tenemos aquí una serie de opciones la mayoría ya las conocemos como siempre vamos a ver las opciones que hay aquí disponibles enable vale que desactivaría o activaría esta esta luminaria el color con el que incide o sea el color de la fuente de luz como tal todo se puede variar vamos a poner un color aquí tipo turquesa a ver qué tal funciona la intensidad en un valor escalar o mediante unidades vamos a poner un valor un poquito más bajo y luego dos parámetros que son fundamentales tenemos por un lado el ángulo del cono vale con un valor de 1 y luego tenemos bueno el ángulo de la penumbra es decir esto hace alusión al desenfoque que va a tener esta sombra bueno esta luz que está proyectando sobre la escena en concreto este valor de penumbra del ángulo de penumbra cuanto más alto sea si yo lo voy subiendo voy a conseguir un desenfoque un poquito mayor y vamos a introducir un valor de 0,1 vale un poquito más alto que ese 0 que venía por defecto ok y si tenderizamos fijaros la diferencia no este es el ángulo el cono que había original con muy nítido más definido sin embargo si tenderizó ahora el cono tiene un desenfoque mayor aquí se ve bastante claro vamos a subir un poquito más el valor botón derecho edit light y vamos a poner un valor de 0,3 para que veáis como modificando esa penumbra del cono es todo aquí el desenfoque va va a ir siendo bastante mayor vale a la vez que también se amplía evidentemente el cono por ese ese desenfoque si no quiero que se amplíe tanto el cono vale porque coge un diámetro muy amplio tengo la opción de modificar vamos a modificar el otro valor que os comentaba que es el ángulo el ángulo del cono voy a poner un ángulo menor 0,5 ok y vamos a renderizar de nuevo y fijaros que ese cono ahora es mucho más focalizado está más centrado en un punto no es tan disperso veis que funciona bastante bien y vamos a desenfocar aún más esta sombra no no queremos que sea tan tan nítida nuevamente subimos el valor de la penumbra a 0,5 y el ángulo del cono lo vamos a seguir bajando y el valor del ángulo del cono lo vamos a bajar un poco más vamos a poner 0,1 vale un poquito más pequeño todavía y renderizamos veis lo hace un poquito más pequeño y el desenfoque sigue siendo un poquito mayor vamos a hacer una segunda prueba con el ángulo de penumbra aún mayor 0,9 y el ángulo del cono todavía más pequeñito en 0,5 vale sería la mitad fijaros bueno sigue ampliando porque la penumbra es mucho mayor evidentemente el cono amplía en su dimensión deberíamos continuar bajando este valor a un ángulo todavía más pequeño 0,01 para conseguir un cono pequeño pero con un desenfoque muy muy alto bueno estas opciones de decay la vamos a dejar como vienen por defecto que es linear es el decaimiento de la luz y es el más realista sería el modo linear si alguien quiere probar los otros modos no podéis hacer pero no no producen un efecto que sea demasiado óptimo no para la visualización que estamos consiguiendo como siempre tenemos la opción de que afecte al canal difuso es decir a los colores como tal bueno que afecte a los brillos a la especular y estas dos opciones que son un poquito más avanzadas igualmente no tienen mayor importancia porque son para aspectos un poquito más específicos del programa y no va a ser necesario activarlos el sampling el photoshop divide nos va a permitir que el cálculo sea más preciso va a tardar un poquito más el renderizado pero la calidad de la imagen va a ser mayor vale en el cálculo tarda un poquito más pero el modo que tiene de calcular la iluminación en cuanto a este spotlight va a ser más precisa que más opciones tenemos interesantes pues por ejemplo como siempre el hecho de poder activar o desactivar las sombras que se producen veis estas sombras de aquí si yo no quiero que produzca sombras este spotlight podría desactivar esta opción o incluso cambiar su color vale este color negro se podría bajar o suavizar un poquito bajando el gris que tiene actualmente no como negro bajar un poco ese ese valor shadow subdivide esta opción que tenemos aquí está en 8 como siempre ya sabéis que es la calidad con la que calcula las sombras dentro de la fuente de luz y luego muy interesante esto no lo vamos a tocar ya sabéis que puede producir efectos también un poquito conflictivos no tiene mayor importancia pero esto si no el radio de la sombra ya conocemos que subiendo este valor a por ejemplo 0.5 las sombras que se producen vamos a hacer aquí un render solo de esta parte que van a ser más desenfocadas de acuerdo 0.5 no sé si se aprecia ser un poquito ahí son más desenfocadas vamos a modificar un poco más el valor para que se vea y vamos a poner el radio de sombra por ejemplo en dos vale un valor bastante alto sigue sin apreciarse demasiado vamos a subir un poquito más y así lo vais a tener más claro vamos a poner un radio de sombra de 10 ok y mandamos una prueba a esta parte de aquí bueno yo creo que aquí ya se empieza a verse ese desenfoque que hacen menos nítida la sombra como tal vamos a hacer un tercer ejemplo en esta zona de aquí edit light y le ponemos un valor de 50 ok bueno aquí sí que se aprecia veis ese desenfoque en valor 50 es altísimo y como siempre si subimos ese valor yo optaría por subir el nivel de subdivisiones de la luz vale esta calidad que tiene en el cálculo que está en 8 lo subiría un poquito más en vez de 8 vamos a poner por ejemplo 40 al valor bastante más alto y renderizamos toda la escena bueno se ve bastante claro ese desenfoque ya más tamizado en la sombra no es tan dura y con un cálculo mucho más preciso más suavizado de la misma vamos a hacer aquí un segundo foco yo tengo este aquí voy a hacer una copia para hacer una prueba por ejemplo por aquí lo digo porque vosotros podéis bueno emplear distintos focos para iluminar un mismo objeto incluso podría tener una luz que fuese distinta esta era azulada vamos a poner un tono así más más verdoso bueno más de este tipo tirando a ese rosa ok y la intensidad de la luz en vez de 15 vamos a poner un valor de 10 y aquí también un valor de 10 ok y actualmente en la escena tenemos un foco y otro para que veáis como bueno las luces se van a intersecar no se superponen una con otra y podéis hacer distintas propuestas de iluminación dentro de vuestros proyectos no es bastante interesante bueno aquí se ve muy claro no se proyectan distintas sombras según el tipo de luz voy a desactivar voy a eliminar esta de aquí de momento porque me interesa contaros bueno una opción que he dejado aquí por alto y es esta de aquí no dice barn door efecto esta opción de aquí no se usa muy habitualmente esto permite crear como una especie de bueno controlar la apertura de lo que sería el foco ya sabéis que los focos habitualmente tienen una serie de puertas o ventanas no una unos elementos abatibles son cuatro izquierda derecha superior inferior sería para que lo visualicéis algo tipo esto no esto el típico foco tiene un aspecto de este tipo vamos a hacer aquí una una prueba con esto estaría hueco crear grupo tiene algo tipo esto no cualquier foco tiene una serie de paletas que os permite modificar a girar aquí nos permite modificar cómo incide la luz en el objeto y esto bueno la gente de luminotecnia la verdad es que lo tiene bastante en cuenta para que para que la escena se vea iluminada de una forma u otra vale son estas típicas paletas que tiene aquí pues el programa también da la opción de modificar esas ventanas veis esto de aquí no lo suelo usar habitualmente porque es bastante complicado no el configurar sin visualizar correctamente las paletas a través de estos ángulos es un poquito complejo controlar el foco pero que sepáis que tenéis estas opciones vale esta opción de aquí vamos a poner un valor por ejemplo de 60 en la apertura de todas las puertas y fijaros ahora el foco el aspecto que adquiere no hay una modificación de la ventana y la luz también se ve bueno afectada se ve modificada vamos a variar de nuevo para que se vea más claro vamos a poner un valor de 120 120 y 120 vale en todas las ventanas y fijaros bueno la diferencia en cuanto al cono como podéis conseguir abrir o cerrar esa luz a través de la manipulación de estos valores yo a nivel personal os aconsejo que no nos modifique jce que juguéis más con la intensidad la distancia la dirección del cono porque son bastante difícil de controlar vale no se va a apreciar demasiado esa modificación por lo tanto os recomiendo que no que no os liéis demasiado con este tema de los bar door effect vale no no tiene una utilidad muy muy grande hasta aquí nada más vale es una luz bastante sencilla de manipular únicamente tenerte en cuenta la importancia de estos dos valores vale el ángulo del cono y la penumbra el ángulo de penumbra que son estos dos valores de aquí estos son fundamentales para controlar tanto la apertura del foco como el desenfoque que va a tener suponer un ángulo un poquito menor y 0,005 ok he bajado todavía he hecho más pequeñito un cono un poquito más pequeñito veis una apertura menor bueno que sepáis que tenéis esas opciones para controlar tanto el desenfoque en el contorno como como el ángulo no el ángulo del cono con el que estáis trabajando con este valor de aquí bajándolo podéis conseguir que bueno que se vaya haciendo un ángulo un poquito menor vamos a dejar el valor como venía por defecto aquí estaba en valor 0 ok y render hizo vale con un contorno totalmente nítido fijaros que con un valor tan pequeñito de cono ni aparece es demasiado pequeño el diámetro este que tengo aquí de 0,01 y por lo tanto no es capaz de reproducirse en la escena voy a subir el valor vale sigue sin aparecer vamos a poner un valor un poquito más amplio 0,1 ok para ella empieza a aparecer un minicono muy muy pequeñito se da ahí por lo tanto bueno tenéis que jugar con estos dos valores le vamos a poner esto por ejemplo en uno un ángulo un poquito más amplio veis seguís controlando eso y yo creo que bueno que este es un recurso de iluminación bastante interesante de todas formas veremos algunos que son de mayor aplicación al campo de la arquitectura como tal como son las y es light o los planos de luz que ya hemos visto o las esferas de luz vale estas van a tener un aspecto bastante más agradable el tema de los spotlight realmente se usa para temas de escenografía o museos son escenas donde queremos realmente iluminar de forma muy clara un objeto concreto que tengáis en cuenta que tenéis esa opción y si no siempre vamos a tener disponibles otro conjunto de iluminaciones que iremos viendo durante durante el curso estas son las esferas de luz está este último icono que lo veremos en detalle y tiene bastante mejor aspecto hasta aquí nada más espero que pongáis en práctica todo esto que os cuento y nos vemos en la siguiente sesión del curso de v3 para es que